Bueno, me están escuchando los que están en línea, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Preguntaba cuánto va a costar el examen del día de hoy. Ya lo habíamos comentado, no se va a modificar la validez de los exámenes. Entonces hay primer parcial, segundo parcial y examen final y todos están ya evaluados. El resto es el 10% y son evaluaciones aleatorias como la del día de hoy. Entonces, en este ciclo con ustedes, por algún motivo solo les he hecho dos, ¿cierto? Entonces, se van a promediar al final. Si la doctora Blanca me comentaba que quería hacerles una evaluación, igual se va a promediar. Eso equivale a un examen, a una evaluación aleatoria. De ahí en más no podemos meter más calificaciones, más puntajes, todo ya está establecido. Los exámenes aleatorios como el del día de hoy, todos los que se hagan se van a promediar para dar un porcentaje de un 10% en total. Y lo que sí va a valer un poquitito más es, y quizás, donde podemos dar algunos puntos extra es en las evaluaciones que vamos a hacer de las prácticas de anatomía. Entonces, eso sí, no estaban contemplados en las evaluaciones iniciales, pero son puntos adicionales que vamos a dar. Pero el resto de los exámenes son evaluaciones aleatorias que se van a promediar y en total darían un 10%. ¿Entendido? Ok. Sí, doctor, muchas gracias. Más que nada le pregunté porque es que ayer ya nos avisaron muy tarde de los temas, entonces, pues, yo no alcancé a abarcar todos y no me fue tan bien en este quiz. De hecho, no es de que les tengamos que avisar. Se supone que son aleatorios y el profesor llega en condiciones normales, presenciales, cuando están todos aquí. Cualquier profesor de los que tengan asignados en el día puede aplicar un examen y es un examen aleatorio. No les vamos a decir de qué se va a aplicar. En el caso específico del día de hoy tienen en parte razón porque son temas que venían ya retrasados de la semana pasada y entonces, pues, no les avisamos con anticipación. Pero se supone que son temas que ya debieron haber estudiado. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Yo creo que es el cable este. Yo creo que es el cable este. Bueno, para los que están en línea, estamos listos para empezar, solo que no podemos proyectar aquí en el aula. Y estamos tratando de solucionar ese problema. Bueno, vamos a ver el día de hoy. Síndrome del síndrome del ángulo puntocerebeloso. Bueno, afortunadamente vamos a entrar cada vez más en la clínica. Y la clínica, pues, es lo que vinimos a aprender aquí al final de cuantos. Claro que necesitamos las bases anatómicas, bases fisiológicas, en biología y todo lo necesario para poder comprender la clínica. Pero la clínica es lo que vamos a hacer, a lo que nos vamos a dedicar todos los días viendo pacientes. El síndrome, como ya lo saben, es un conjunto de signos y síntomas que tienen generalmente diferente etiología. En este caso, vamos a ver el síndrome del síndrome del ángulo puntocerebeloso. Y el síndrome del ángulo puntocerebeloso, como su nombre lo indica, como su nombre lo indica, es un conjunto de signos y síntomas donde van a tener afección del cerebelo y de alguno de los nervios craneales que salen en esa unión. Los nervios craneales más afectados en ese punto son el nervio facial, el nervio vestibular, el nervio trigeminal, básicamente. Y probé mostrándole el gusto. Ya te dijo eso. Entré. Y entonces, pues es un síndrome realmente muy fácil de comprender. A diferencia de otras patologías... Ya. Ya, ya, ya no le muevas. Ok. Listo. A diferencia de otras patologías, como sucede, por ejemplo, en el caso de la ponteza cerebral, que veíamos que podían afectarla asimismo patologías ocupantes del espacio, como patologías de tipo isquémico o infartos, en este caso el síndrome del ángulo puntocerebeloso básicamente va a estar dado por tumores. La gran mayoría son tumores, lo que afecta esta zona. Entonces, basado en esa circunstancia, vamos a ver varios casos clínicos representativos. Primero de ellos es una mujer de 68 años con antecedente de diabetes tipo 2 de 10 años de evolución que ingresa a hospitalización por presentar cefalea, vómito, pérdida del estado de alerta. Pero en los antecedentes refiere cuatro meses de evolución con vértigo, con lateropulsión izquierda, dismetría, disviado-cocinesio. Recuerden ustedes que cuando tienen al paciente enfrente tienen un libro abierto la mayor parte de las veces, a menos que el paciente esté en coma. Y aún así lo pueden explorar una y otra vez. Sin embargo, cuando les ponemos casos clínicos en un examen como estos, a menos que sea una sesión clínica, no se puede preguntar más. Si son un párrafo sencillo así como este, eso es todo lo que tiene. Tiene que acostumbrarse a analizar cada uno de los puntos, de los detalles que les dan. Eso para este módulo y para todos. Incluso en el examen nacional. todo esto que ustedes ven con cierto recelo en este momento de los exámenes, pues es una preparación realmente. Es una preparación para su vida profesional. Es una preparación para el examen nacional porque así justo viene. Entonces vean, primero, fíjense en la edad del paciente, fíjense en las patologías concomitantes que tiene, fíjense en los síntomas y los síndromes que se forman ahí. Tiene síndrome de hipertensión intracranial y tiene un síndrome cerebeloso. La lateropulsión, la dismetría y la disdiada cocinesia son síntomas cerebelosos. Ya lo vieron con el doctor Gallegos, todos estos síntomas. En esas condiciones, todavía hasta este punto no pudiesen decir que se trata de un síndrome del ángulo punto cerebeloso o sí. ¿Qué les faltaría? Afección de nervio craneal, exactamente. Entonces, en este punto pudiesen decir que tiene un síndrome cerebeloso y hasta ahí está bien. Un síndrome cerebeloso puede ser ocasionado incluso por un evento isquémico, por un infarto cerebral. De hecho, los eventos cerebrovasculares son más comunes. Y en ese mismo caso clínico les dan estudios de laboratorio y vean ustedes, se deben acostumbrar también ya sobre todo a los parámetros más comunes, a la biometría hemática, a la química sanguínea, a los electroditocéricos, deben acostumbrarse a saber los valores normales para que puedan detectar cuando algo está alterado. La glucosa está alterada, tiene una hiperglucemia, el sodio está ligeramente alto, tiene una hipermatremia y la hemoglobina está baja, tiene una anemia. en esas condiciones pudieran ustedes en cierta forma atribuir los síntomas a estos parámetros de laboratorio. puede ser, hay trastornos de estado de alerta en las hipermatremias, la glucosa no es tan alta como para un trastorno de coma diabético o de trastorno hiperosimular no cetósico, realmente se necesita mucho más que eso. La anemia pues tampoco, tampoco es de gran ayuda. Se le hace este estudio de tomografía, desde ahora deben saber identificar cuándo es tomografía, cuándo es resonancia magnética. La tomografía, como ustedes deben de recordar, es excelente para captar las estructuras óseas. entonces, vean ustedes la densidad del hueso, vean ustedes esta zona, se ve el cerebelo, pero se ve aquí en el lado derecho, para los que están en línea, esta zona hiperdensa, con una porción anterior que incluso es muy similar a la densidad del hueso. Significa que tiene calcificaciones. Cuando le aplican en medio de contraste, refuerza casi homogéneamente. Eso se trata, por supuesto, de un tumor. Esta es la misma imagen, pero resonancia magnética. La resonancia magnética es mala para captar el hueso. entonces, aquí no se ve calcificaciones, pero se ve una imagen piso intensa al paréntema cerebeloso. Recuerden que en tomografía hablamos de densidades y en resonancia magnética hablamos de intensidades. esta es otra fase, es una fase coronal, pero ya con la aplicación de medio de contraste, en este caso gadolinio, refuerza homogéneamente, pues claro, es un tumor en el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Se opera en paciente como sucede en la mayoría de los tumores y se extrae este tumor sólido con zonas calcificadas y se trata de un meningioma. Entonces, este es el primer tipo de tumor que puede ocasionar un síndrome del ángulo punto cerebeloso. Segundo caso. Es otra mujer de 64 años con un cuadro clínico de dos años de evolución muy largo con cefalea moderada, con vértigo, con lateropulsión, tortícule cervical intermitente, ceguera izquierda. Ustedes dirán ¿qué tiene que ver eso? Ya hacen estos estudios de laboratorio. ¿Qué les parece ahí estos resultados de laboratorio? Alguien que me diga. La hemoglobina alta. ¿Será? ¿Habrá algún factor que pueda elevar la hemoglobina a tal grado? ¿En qué? No. Los fumadores. Los fumadores generalmente tienen una hemoglobina más alta de lo habitual. Un trastorno de la sangre también puede ocasionar una elevación de esta naturaleza, una poliglobulia. pero no en este caso. En este caso es un caso especial. Les pongo estos resultados de laboratorio para que no se les olvide. Es un tumor también que ocasiona síndrome del ángulo pontocerebeloso. es una imagen nuevamente de fosa posterior, de tomografía. Se ve un tumor heterogéneo con una zona quística. Esta es una zona quística, una zona hipodensa con una porción hiperdensa. Se llama un nódulo mural porque se encuentra precisamente en una de las paredes del quiste. Esta imagen no se les olvide porque es clásica, es característica. Es otra tomografía. Esta es la resonancia magnética en fase sagital. Vean ustedes la magnitud de la zona quística. Esta es en fase axial y aquí se ve ya mucho más claramente con la administración del medio de contraste el nódulo mural. Vean ustedes. Esa es la porción coronal. Entonces este paciente lo operamos, el paciente está boca abajo, esa incisión es en la línea media posterior. Ahí se abre ya la zona. Todo esto que se ve donde marca el cursor es la escama del occipital prácticamente para llegar al poramen magno. Esta es la primera cervical, la segunda cervical. se hace la craniectomía, de hecho se quita el arco posterior de C1 y se expone prácticamente todas las estructuras de la fosa posterior. Ahí está la dura madre, que en este caso es más delgada que la porción supratentorial. se hace la apertura de la dura madre y entramos con el microscopio. Una vez que entramos sale líquido, es el quiste, pero realmente el tumor es el nódulo mural, hay que quitar el nódulo mural para que no vuelva a generar la fase quística. Este tipo de tumor se llama hemangioblastoma y los hemangioblastomas tienen la característica de que producen una elevación de hemoglobina a niveles muy altos como sucedió en este caso. Si la paciente no tiene antecedentes de tabaquismo y no tiene alguna enfermedad sanguínea que eleve los eritrocitos, los leupocitos, lo más probable es que se trate de esto. Sí. Perdón. Si están en fosa posterior, lo más probable es que sí. Si tienen una evolución tan larga como este, lo más probable es que sí. Les comento esto porque hay otro tipo de quistes que tienen nódulos murales. Y que en nuestro medio son muy frecuentes. Estoy hablando específicamente de los quistes de cisticerco. También tienen un nódulo mural, pero ese no refuerza con el medio de contraste. Ese nódulo mural en los cisticercos se llama scólex, pero no refuerza con el medio de contraste como sucede en esto. Si ustedes se pueden revisar un poquitito en relación a los hemangioblastomas se van a dar cuenta de que forman parte de una entidad hereditaria que se llama enfermedad de Von Hippel Lindó. Entonces la enfermedad de Von Hippel Lindó se caracteriza por la presencia de hemangioblastomas como este caso de retinoblastomas entonces hay que hacerle una exploración de fondo de ojo esta paciente está ciega de un ojo porque tiene un retinoblastoma una vez que hacen el diagnóstico tienen que enviarla a oftalmología para evaluación y tienen que enviarla a endocrinología porque también la enfermedad de Von Hippelin 2 se caracteriza por feocromocitoma entonces son las tres características que no se les olvide por favor queda ya el hueco aquí de la zona quística y una vez operado caso número 3 femenino de 40 años inicia con hipoacusia izquierda posteriormente presenta parálisis facial izquierda y bueno la parálisis facial se corrobora la exploración física tiene un rene positivo y tiene un weber lateralizado a la derecha ya vieron ya saben de qué se trata esto ya vieron nervios craneales ¿verdad? Weber y rene ¿sí o no? Sí es con el rene cuando se pone para el rene básicamente lo que hace es explorar la transmisión del sonido por vía aérea y por vía ósea pero y se dice positivo cuando es realmente normal se dice negativo cuando la transmisión ósea es mucho mejor que la aérea y eso no es normal pero en el weber se pone el diapasón en la zona central y el paciente debe escuchar igual de los dos lados en condiciones normales cuando escucha más de un lado se dice que está lateralizado hacia ese lado y es muy probable que en el lado contrario tenga una hipoacusia sea conductiva o sea sensorial no sé si me entendieron más o menos pero a eso se refieren estas dos pruebas me gustaría que las leyeran de todas formas ya estudiaron el octavo nervio craneal me gustaría que les dieran una leída es muy sencillo nada más de hecho es un párrafo de explicación para cada una de estas partes pero me gusta que les quede claro por favor no se vayan a confundir en un examen y entonces se hace una tomografía y hay una zona ahí en la porción petrosa del hueso temporal que se llama poro acústico se conoce también como oído interno es justo por donde sale el nervio facial perdón el octavo nervio craneal y vean ustedes aquí cómo se aprecia la presencia de un tumor esto es un shuanoma vestibular en los libros lo van a encontrar como neurinoma del acústico como neuroma pero dado que histopatológicamente este tumor proviene de las células de shuan el nombre realmente correcto es shuanoma y como generalmente viene de la porción vestibular pues se llama shuanoma vestibular ese sería el nombre más correcto pero lo pueden encontrar también como neurinoma del acústico eso es justo lo que se aprecia en la tomografía en el lado izquierdo claro está esta es la resonancia sin contraste aquí se aprecia el tumor nuevamente esta es la resonancia con contraste vean ustedes como para tejidos blandos la resonancia es superior a la tomografía este es el corte coronal vean como justo se encuentra ahí en la emergencia del octavo nervio craneal en el ángulo ponto cerebeloso de hecho este tipo de patología es la característica clásica que produce síndrome del ángulo ponto cerebeloso esta es la proyección sagital siguiente caso una mujer un hombre de 37 años con dos años de evolución de hipoacusia izquierda tiene el antecedente de un neurinoma axilar presenta parálisis facial derecha derecha y entonces ustedes dicen bueno estamos hablando de shuanomas vestibulares o neurinomas del acústico que tiene que ver una hipoacusia izquierda con una parálisis facial derecha tendría que ser del mismo lado habitualmente se equivocaron ahí pues no no se equivocaron tiene un problema bilateral y aparte tiene el antecedente de un neurinoma axilar al explorarlo se dan cuenta de que tiene hipoacusia bilateral se corrobora la parálisis facial periférica derecha y le notan manchas café con leche y entonces ustedes que ya estudiaron las patologías del sistema nervioso central se dan cuenta de que las manchas café con leche son parte de un síndrome que se le llama enfermedad de von rekenhausen y entonces se hace esta resonancia magnética y buscamos nuevamente justo en la zona donde se encuentran el oído interno y vemos que tiene tumores bilaterales la enfermedad de von rekenhausen es la neurofibromatosis tipo 1 cuando hay schwannomas bilaterales se llama neurofibromatosis tipo 2 y generalmente es una entidad familiar aquí en Celaya tenemos una familia donde son siete personas las que padecen esta enfermedad y es una enfermedad realmente delicada porque no se imaginan ustedes ver a una mujer joven de 19 años con hidrocefalia porque ya le creció mucho el tumor tapó el cuarto ventrículo produjo hidrocefalia no escucha y aparte tiene parálisis facial es una tragedia todo esto y es una tragedia porque habitualmente no se puede operar de los dos lados se puede operar de un lado generalmente el más sintomático o el más grande y el otro lado se vigila o se le da radioterapia en este caso una radioterapia dirigida que se llama gamma knife o acelerador lineal vean ustedes es el mismo caso con gadolinio sin gadolinio este es con gadolinio en la fase corona una vez que operamos al paciente vemos como esto es una vista con el microscopio ahí está el tumor y aquí están los nervios libres ya prácticamente ese es el tumor de un lado este es el otro caso aquí lo que quiero que vean es como se hace el abordaje entonces ahí está la paciente en decúbito lateral crono ahí se marcaba la incisión tres centímetros por detrás del pabellón auricular de la inserción y vamos a entrar en una zona muy especial donde tenemos el seno transverso con la parte superior y el seno sigmoides en la porción lateral si se llegan a romper estos senos es una catástrofe porque es difícil controlar el sangrado y si lo cerramos puede tener un infarto venoso ahí estamos haciendo la craniectomía vamos a adelantar un poquitito se inicia con un orificio y se completa con un aparato que se llama craniotomo ahí está descubierto ya lo que alcanzan a ver al fondo es la dura madre y ahí donde marca la flecha es la porción de la mastoides entonces ahí hay celdillas mastoideas se tiene que abrir toda esa zona de las celdillas mastoideas se está drillando para descubrir el seno sigmoides es mejor verlo para no lastimarlo entonces todo eso es con vista también ya con el microscopio se está retirando las porciones óseas y aquí se ve ya una zona de una coloración un poquitito más intensa más oscura ahí donde está el cursor ese es el seno sigmoides recuerden ustedes que los senos venosos son repliegues de la dura madre por donde pasa la sangre venosa que al final va recolectarse a la vena yugular interna entonces ahí está descubierto prácticamente ya el seno sigmoides eso que se le está colocando ahí se le llama cera cera para hueso se pone en esa zona porque el hueso a veces es muy sangrante ahí está lista ya la craniectomía ahí donde está marcando el cursor son el seno sigmoides y el seno transverso una vez que se haga la apertura de la dura madre van a apreciar la salida del líquido cefalorraquídeo ahí se está lavando con solución vean ustedes en la parte más superior se encuentra el seno sigmoides es este se hace la incisión de la dura madre más o menos unos 5 milímetros alejada del seno sigmoides y una vez que se abre la dura madre tenemos que sacar una cantidad importante de líquido cefalorraquídeo con la finalidad de poder retraer el cerebelo hacia la porción central y poder llegar al ángulo punto cerebeloso ahí se abre vean ustedes ese es líquido cefalorraquídeo una vez que se hace esto vean ustedes está el pulso se mete un separador ahí a la zona del ángulo punto cerebeloso para retraer el cerebelo y toda la siguiente vista es con el microscopio son movimientos muy finos que se realizan ahí en este caso en específico es un chuanoma muy pequeñito cuando es muy grande se ve ahí justo el tumor donde estamos viendo en este momento pero en este caso es un chuanoma muy pequeñito que está metido en la zona del conducto auditivo interno y entonces lo que se va a hacer es drilar esa parte de la inserción pero vamos adelantar porque es muy largo ahí está drillando y estamos abriendo el poro acústico ese aparato que usamos es un drill de alta velocidad generalmente gira a 60 mil revoluciones por minuto entonces debemos hacerlo con mucho cuidado porque vean ustedes allá al fondo está precisamente el octavo nervio craneal vamos a adelantarlo todavía un poquitito más ahí es el tumor con mucho cuidado de no dañar el nervio entonces todo esto es microcirugía se ven movimientos ahí muy bruscos pero son movimientos muy finos ahí se saca el tumor realmente bien una vez operado pues no hay nada más ese es el el tumor en conclusión este tema es muy corto realmente síndrome del ángulo punto cerebeloso se caracteriza por hipoacusia o anacusia por afección facial del lado afectado por alteraciones en ocasiones del quinto nervio craneal y por un síndrome cerebeloso entonces básicamente afecta al octavo y al séptimo y en ocasiones al quinto ese es el síndrome del ángulo punto cerebeloso vean ustedes los anomas vestibulares constituyen del 80 al 90 por ciento de las causas los meningiomas del 5 al 10 y aquí somarían ya 95 98 por ciento y el resto dentro de los que se incluyen los hemangioblastomas pues son causantes de un porcentaje ya muy pequeño entonces la causa número uno son los anomas vestibulares como el caso que acabamos de ver diagnóstico es clínico en la mayoría de las veces pero se debe auxiliar de tomografía y principalmente de resonancia magnética la audiometría es clave también aquí porque aunque ustedes hacen la prueba de Weber y Rinne son pruebas gruesas una vez que detectan eso tienen que enviarlo con el otorrino laringólogo para que haga pruebas de audiometría y entonces les diga ya con certeza si hay hipoacusia o anacusia y de qué grado es muchas veces se pueden hacer potenciales evocados somatosensoriales de tallo cerebral clínicamente los shonomas y los meningiomas que son las causas más frecuentes tienen algunas pequeñas diferencias los shonomas como el tumor proviene del octavo nervio craneal van a encontrar alteración auditiva en los estudios de imagen hay una porción que se llama oído interno que se abre porque ahí se mete el tumor y en ciertas ocasiones son quísticos este tipo de tumores en el caso de los meningiomas generalmente tienen compromiso del nervio facial y presentan calcificaciones como el primer caso que vimos los shonomas perdón los meningiomas también pueden producir engrosamiento del cráneo y se llama esto hiperostosis entonces esas son básicamente las diferencias que podemos encontrar entre un tumor y otro el tratamiento de estos casos son cirugía en prácticamente todos los casos y en ciertas ocasiones radiosirugía como el gamma 9 o el acelerador lineal así de sencillo es el tema no sé si tienen alguna duda no ok vamos entonces a ver el siguiente tema vamos a ver la anatomía cerebrovascular estas son las preguntas que les hice muchas de ellas las habíamos visto la arteria vertebral es rama de dónde subclavia de la subclavia muy bien la arteria meningia media ya se las había dicho también maxilar interna que a su vez es rama de carótida externa la arteria pericayosa es una rama terminal de cerebral anterior la vena anastomótica superior llamada también petrolar va a drenar a dónde seno longitudinal superior perfecto esas eran las cuatro preguntas del día de hoy entonces espero que les haya ido muy bien la anatomía del sistema vascular es una situación muy grande entonces no se vayan a sentir agobiados porque son libros completos únicamente de anatomía vascular y desde ahorita quiero decirles que a diferencia del otro tipo de anatomía macroscópica la anatomía vascular cerebral tiene variantes tiene muchas variantes de ahí pues la relevancia sobre todo en los tratamientos cuando operamos pacientes por ejemplo de una neurisma sabemos y nos imaginamos qué es lo que vamos a encontrar pero de las ocasiones las variantes anatómicas hacen que la cirugía se haga un poquitito más interesante en el momento de estarla realizando en general quiero decirles vamos a empezar con el sistema arterial que el cerebro tiene dos sistemas de irrigación un sistema anterior dado por dos arterias carótidas y un sistema posterior dado por dos arterias vertebrales que se unen posteriormente ya en el interior del cráneo y forman la arteria vacilar y entonces se llama arteria o sistema vértebro vacilar entonces estas cuatro arterias son las que suplen de sangre al cerebro y es una cantidad de sangre impresionante la que llega al cerebro como ustedes saben la sangre arterial pasa ya oxigenada y limpia de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo nace por una arteria muy grande que se llama arteria aorta y esa arteria aorta le da una curvatura y se le llama callado aórtico y de ese callado aórtico va a surgir una primera arteria hacia la parte superior y se llama tronco brachiocefálico y ese tronco brachiocefálico va a dar origen a la carótida común y a la arteria subclavia del lado derecho las del lado izquierdo salen directamente de la aórtica a esto me refiero vean la imagen en este caso es la izquierda de ustedes este es el callado aórtico y esto que se marca con el número uno es el tronco brachiocefálico el tronco brachiocefálico el número dos marca la arteria subclavia y el número tres la arteria carótida común del lado derecho el número cinco marca la arteria carótida común del lado izquierdo y el número seis marca la subclavia izquierda por cierto el número siete es la arteria vertebral y el número cuatro es la arteria vertebral también esto es lo que viene en los libros sin embargo en la práctica hay todas estas variantes anatómicas que se ven en el lado derecho pero no nos vamos a aprender esas variantes anatómicas lo que debemos aprender es lo que está en el lado izquierdo hasta aquí va todo bien tronco brachiocefálico repito da origen a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha que a su vez va a dar origen a la arteria vertebral derecha y la carótida común del lado izquierdo sale directamente del callado aórtico al igual que la subclavia izquierda que a su vez da origen a la arteria vertebral izquierda es el mismo la misma imagen con un acercamiento prácticamente un acercamiento específicamente del tronco brachiocefálico para nombrar algunas otras arterias se les voy a dar por los números que vienen ahí vean ustedes ahí lo que marca el número tres es la arteria carótida común del lado derecho la que marca el número cuatro es la arteria vertebral que surge de la subclavia que está marcada aquí con el número dos el número seis es la arteria torácica interna el número cinco sobre todo en la base se refiere al tronco tiro cervical que a su vez va a dar origen ahí como marca el número siete a la arteria tiroidea inferior y recuerden tiroidea inferior porque va a haber una tiroidea superior que va a ser rama de la carótida externa el número nueve marca la arteria cervical transversa el número ocho la cervical ascendente normalmente van a estar ustedes acostumbrados a ver resonancias magnéticas y van a escuchar que las resonancias magnéticas es el mejor estudio en la actualidad para ver el sistema nervioso central pero tratando y de hecho hay una variante de la resonancia magnética que se llama angiorresonancia que nos da imagen del sistema arterial y del sistema venoso y sin embargo todavía hasta el día de hoy no existe otro estudio que supere para ver el sistema vascular a la angiografía convencional la angiografía convencional consiste en cateterizar al paciente generalmente se cateteriza a nivel de la región indinal se mete el catéter pasa a través del corazón callado aórtico y sube hasta las carótidas se inyecta medio de contraste y se pinta de esta forma se llama angiografía por substracción digital y se llama así porque ya únicamente se ven las estructuras vasculares ya no se ve el hueso esta imagen es una zona en la bifurcación de la arteria carótida común y para que vean ustedes en esa bifurcación la velocidad a la que va la sangre hace que haga un flujo ahí especial en esa zona es donde se forma una gran cantidad de placas de ateromas y que pueden ocluir el lumen de la arteria y pueden producir en las edades avanzadas ya también problemas isquémicos esta imagen es para ver nuevamente la situación del callado aórtico del tronco brachiocefálico pero lo que quiero aquí que vean es en esta zona las arterias vertebrales vean ustedes como estas arterias vertebrales que surgen de la subclavias respectivas ingresan en una estructura de la vértebra de la porción lateral que se llama agujero vertebral y por ahí asciende y ingresa prácticamente en la sexta vértebra cervical si alcanzan a distinguirla o no para que la vean es esta es la del lado izquierdo esta es la del lado derecho esta es la arteria carótida se bifurca se forma la arteria carótida externa lateral la arteria carótida interna anterior y medial y vamos a analizar primeramente la arteria carótida externa que aunque no es realmente el motivo de la clase pues tiene una relación estrecha con las patologías del cerebro en la carótida externa vamos a distinguir estas arterias principales la arteria tiroidea superior recuerden ustedes que habría una tiroidea inferior en el tronco tiro cervical rama de la subclavia pero este caso es la tiroidea superior tenemos la arteria faringe ascendente un poquito más arriba la arteria lingual un poquitito más arriba la arteria facial que tiene una anastomosis con el sistema carótida interna a través de la arteria pálmica tenemos la arteria occipital la auricular posterior y tenemos una arteria que incluso se puede palpar aquí en la porción anterior del pabellón auricular que se llama arteria temporal superficial y esa arteria temporal superficial tiene una rama frontal y una rama parietal muchas veces usamos esa arteria temporal superficial para hacer anastomosis por el alto flujo que tiene a menudo la utilizamos para anastomosarlo con arterias intracraniales sobre todo en casos de alteración de flujo cerebral y finalmente la arteria maxilar interna que se emerge dentro de la glándula parótida y esta arteria maxilar interna tiene su importancia porque va a dar origen a la arteria meninja media que también penetra el cráneo y va a dar irrigación a la mayor parte de la dura madre y es asiento de una de las patologías más frecuentes en los traumatismos cráneo cefálicos como es el hematoma epidural también da la arteria meninja accesoria la alveolar inferior la alveolar superior esta es la imagen de la arteria carótida externa tiro superior aquí no se ve la paríngia ascendente porque la paríngia ascendente pasa posterior pero esta es la arteria lingual la arteria facial se va por la porción inferior de la mandíbula y de ahí asciende y de las restos es muy fácil de identificarlas la arteria occipital la auricular posterior y la arteria temporal superficial con la rama frontal y la rama paletal la arteria maxilar interna en la porción de la glándula paróxida entonces ahí no debe haber mayor dificultad para los que están en línea te las voy a marcar con el cursor les decía que no se ve la faringe ascendente pero esta es la tiroides superior esta esta es la arteria lingual esta es la arteria facial la arteria occipital la auricular posterior la temporal superficial con su rama frontal y su rama parietal y esta es la maxilar interna vean la maxilar interna como también es de un grueso calibre esta imagen se las pongo porque el número 6 marca precisamente la arteria faringe ascendente que no vimos en la imagen previa la número 5 marca la tiroidea superior la número 7 marca la arteria lingual la número 9 la arteria facial y eso es lo que se ve principalmente en esta imagen pero realmente la puse para que vean la faringe ascendente es la número 6 en esta imagen quiero que vean el número 9 es la arteria maxilar interna y esa arteria maxilar interna tiene relevancia en la siguiente imagen si no me equivoco se ve con mucha mayor claridad vean ustedes como el número 3 está punteada porque esa es la arteria meningia media pero sigan ese trayecto del número 3 hacia su origen y vean ustedes como esa es la arteria meningia media que surge justo de aquí de la maxilar interna y es la que penetra al cráneo con el número 6 tenemos la alveolar superior con el número 4 la alveolar inferior con el número 5 la arteria infraorbitaria con el número 9 la arteria temporal profunda pero aquí lo más relevante que quería que vieran es el número 3 que es la introducción de la arteria meningia número hablando de la arteria carótida interna van a encontrar como en sus libros de texto ha cambiado un poquitito porque en los libros de anatomía general que son un poquitito más antiguos y que tienen descripciones muy detalladas de las estructuras cerebrales dividían la arteria carótida interna en cuatro segmentos y sin embargo por sus características y variantes en la actualidad se divide en siete segmentos segmento cervical segmento petroso segmento lacerum el cavernoso el clinoideo el oftálmico y el comunicante y cada uno de estos segmentos tiene sus características y sus ramas principales en el caso del segmento cervical va desde la bifurcación hasta el ingreso de la arteria hacia el cráneo hacia la porción petrosa no da ninguna rama estamos hablando del segmento C1 una vez que entra a la porción petrosa se le llama C2 y se va a extender desde su ingreso a la porción petrosa hasta la emergencia en el foramen lacerum el segmento C3 o lacerum va del foramen lacerum hasta el ligamento petrolingual que se marca en esta zona el segmento C4 o cavernoso se origina o se inicia en el ligamento petrolingual y va a terminar en el en el anillo dural proximal el segmento C5 es un segmento muy pequeñito inicia en el anillo dural proximal y termina en el anillo dural distal se llama segmento clinoideo del anillo dural distal hasta la emergencia de la arteria comunicante posterior es el segmento oftálmico y de la arteria comunicante posterior hasta la bifurcación de la carótida interna en sus dos ramas terminales que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior es el segmento comunicante C7 hasta aquí hay alguna duda no muy bien esta es la imagen que nos da la angiografía en la proyección lateral de los segmentos de la arteria carótida interna esta es la imagen esquemática de esta misma proyección lateral así se ve y en la proyección anteroposterior este es el esquema de cómo se debería de ver vean ustedes cómo termina aquí la carótida interna y da origen a la cerebral media y da origen a la cerebral anterior y así es como se ve la angiografía muchas veces van a decir ustedes eso no se parece mucho pero son las variantes justo lo que les mencionaba por eso el entrenamiento que uno hace para esto es un poquitito más intenso este es el espacio carotidio vean ustedes cómo muchas de las estructuras que ya estudiaron aquí está magnificado en esta zona aparecen aquí la porción más grande corresponde a la vena yugular interna ahí en la porción más posterior la arteria carótida externa es esta más anterior la arteria carótida interna y vean ustedes cómo entre estos sistemas vasculares están metidos ahí el 9 10 y 11 y 12 nervios craneales mucha relación estrecha tiene como ya habían mencionado el segmento cervical C1 no tiene ramas el segmento petroso C2 hace una curvatura y entonces nos da un segmento vertical un segmento horizontal y un sifón o codo y da dos ramas que muchas veces no son visibles en la geografía la arteria carótida timpánica que irriga el oído medio y la arteria perigo llamada también arteria glidiana son las dos ramas que emite el segmento C2 el segmento C3 tampoco emite ramas bueno esta diapositiva se coló ahí no sé por qué pero de una vez les explico vean ustedes aquí donde marca el cursor es la arteria carótida interna donde estoy marcando ahora es la arteria vertebral la arteria vacilar y donde marca el número uno es la arteria comunicante posterior la arteria comunicante posterior no es la única arteria que se desarrolla en la etapa embrionaria para comunicar el sistema anterior con el sistema posterior se desarrolla lo que marca el número dos la arteria trigeminal lo que marca el número tres la arteria óptica lo que marca el número cuatro la arteria hipoglosa y lo que marca el número cinco que es la arteria intersegmentaria están de hecho de un color oscuro y por qué están así porque se cierran y al nacimiento lo único que permanece comunicando los dos sistemas pues es la arteria comunicante posterior en algunos casos en algunas angiografías se detecta alguna de estas arterias que deberían estar cerradas y entonces en la angiografía le van a reportar arteria trigeminal persistente o también les pueden reportar circulación fetal entonces una circulación fetal significa que hay alguna de estas arterias que están cerradas al nacimiento persistentes incluso en la edad adulta ¿me entendido esto? muy bien esta imagen básicamente vean vean ustedes esto aquí donde marca el cursor es la carótida interna aquí donde marca la porción C2 y esto que marca ACT es la arteria carótido timpánica que va directamente al oído medio incluso aquí se alcanza apreciar un poquitito más interno el sistema del caracol pero esta va a irrigar el oído medio el segmento C4 se llama cavernoso es uno de los segmentos más interesantes porque pasa precisamente por un repliego dural que se llama senocavernoso entonces para que se imaginen ustedes es una arteria normal que pasa en el interior de una vena que es el senocavernoso a veces se rompe esta arteria por un traumatismo y entonces fuga la sangre arterial al senocavernoso y se le llama pístula carótido cavernoso y entonces clínicamente se va a manifestar porque va a tener exoftalmos unilateral se le va a salir el ojo al paciente se le va a ver grande el ojo eritematoso y con pulso y si ustedes le ponen atención o le ponen el estetoscopio cerca de la órbita van a escuchar precisamente cómo se fuga la sangre van a escuchar un ruido especial un soplo especial este segmento cavernoso da cuatro ramas importantes la primera de ellas en su emergencia es el tronco meningo hipoficiario ese tronco meningo hipoficiario a su vez va a dar dos arterias una es la hipoficiaria inferior y la segunda es la arteria del seno perdón la arteria del tentorio llamada también arteria de vermascónica sinal entonces esas dos arterias surgen del tronco meningo hipoficial la segunda arteria que surge del segmento cavernoso es la arteria meninge anterior la tercera es la arteria del seno cavernoso inferior y finalmente la arteria capsular o de maconel el segmento C5 llamado también segmento clinoideo que es muy pequeño no da ninguna rama esta imagen básicamente es para mostrar la arteria de vermascónica sinal la arteria del tentorio o de vermascónica sinal vean ustedes como se va precisamente surge de esta curvatura y se va hacia la porción posterior donde está justo el tentorio en esta imagen se alcanza a ver la silueta de la silla turca y de la glándula hipoficiaria y hay otras pequeñas arterias que se llaman hipoficiaria anterior pero son muy pequeñitas que se marcan aquí pero la que surge del tronco meningo hipoficiario es la arteria este hipoficiaria inferior porque la arteria hipoficiaria superior surge del segmento C6 del segmento oftalmico y la otra característica de este segmento oftalmico es que surge la arteria oftalmica finalmente el segmento C7 llamado también segmento comunicante tiene dos arterias que surgen de ahí la arteria comunicante posterior que se van a estomosar con el sistema posterior y la arteria coroidea anterior finalmente este segmento C7 de la carótida interna va a dar origen a dos arterias terminales que se llaman una es la arteria cerebral anterior y la otra es la arteria cerebral media el número uno se marca precisamente perdón con el número tres la arteria oftalmica y un poquitito arribita con el número uno la arteria comunicante posterior la coroidea anterior como su nombre lo indica va a formar parte de los plexos poroides los plexos poroides si ustedes se acuerdan son los encargados de la producción de líquidos cefalorraquidio de hecho en esta imagen vean ustedes hacen la silueta precisamente de los ventrículos laterales vean ustedes como en el interior del ventrículo se desarrolla y forman los plexos poroides va a dar irrigación incluso a los plexos poroides que van hacia las astas temporales también y sus alrededores finalmente ustedes han escuchado hablar de una estructura llamado polígono de willis este polígono de willis es un pentágono realmente está completo en el 18% de los casos únicamente el resto está incompleto pero vuelvo a repetir no vamos a estudiar variantes anatómicas el libro lo marca completo y lo estudiamos completo está formado por la arteria carótida interna la arteria comunicante anterior la arteria cerebral anterior la arteria comunicante posterior la arteria cerebral posterior y la arteria vacilar entonces todas estas arterias forman el polígono de willis y es esto angiográficamente pero es esto del punto de vista esquemático estamos viendo ahí la base del cerebro incluso vemos aquí el tallo hipoficiario en esta zona vemos aquí el quiasma óptico pero esta es la arteria carótida esta es la arteria cerebral anterior que se junta con la cerebral anterior del lado opuesto a través de la arteria comunicante anterior y esta es la cerebral posterior que se va a anastomosar perdón la comunicante posterior que se va a anastomosar con la arteria cerebral posterior que es la rama de la arteria vacilar si distinguen eso o no si tienen alguna duda me dicen este es el esquema simplificado pero es exactamente lo mismo ya que terminamos de estudiar la arteria carótida interna sus ramas pues tenemos que concluir con sus ramas terminales y las ramas terminales de la carótida interna como les había mencionado es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media para complicarles un poquitito el estudio anatómico la arteria cerebral anterior también se divide en segmentos segmento a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 recordar recordar que estos segmentos van a dar irrigación prácticamente a la porción medial de los hemisferios es decir van a ir por la cisura interhemisférica en la porción medial recuerden que ya habíamos tenido un esquema de la irrigación de la cerebral anterior las arterias principales de la arteria cerebral anterior que de hecho son ramas terminales y que eran preguntas de examen son la pericayosa como su nombre le indica va a dar la vuelta al cuerpo calloso y la calloso marginal esta es una imagen coronal y vean ustedes como les marqué ahí en un azul tenue la zona de irrigación de la arteria cerebral anterior y eso porque cuando se infarta esta arteria lo que va a afectar en la zona motora recuerden que es exactamente porque la 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 función de la extremidad inferior va justo en la porción interna de la zona motora entonces de ahí la la relevancia de este de esta distribución aquí es una imagen muy similar aquí en azul se ve precisamente la distribución de la irrigación de la arteria cerebral anterior vean ustedes como la cerebral media es la que ocupa la mayor parte de la irrigación entonces cuando se ocluye la arteria cerebral media cuando es un infarto de la cerebral media es una síntomas mucho más devastadores de todos y si es en el lado izquierdo todavía más aquí en esta imagen se seccionó un hemisferio completo únicamente para dejarnos ver la arteria pericayosa que va justo por encima del cuerpo calloso y la calloso marginal que se distribuye hacia arriba hay otra arteria que se llama lentículo estriadas y recurrente de Hibner que son ramas también de la arteria cerebral anterior y esta puede ser la lista definitiva de las ramas más importantes de la arteria cerebral anterior claro está que las más importantes de ellas es la pericayoso y la calloso marginal pero hay otras arterias que se van hacia la base del frontal la frontopolar y la frontal interna anterior y lo que ya les había mencionado la recurrente de Hibner esta es la distribución vean ustedes el número dos la frontopolar el número uno la formación de la frontal interna el número cuatro la pericayosa y el número cinco la calloso marginal la recurrente de Hibner la recurrente de Hibner es importante porque incluso pudiese alcanzar a darle irrigación a la cápsula interna entonces un infarto pequeñito puede ocasionar también efectos clínicos devastadores esta es la distribución de la arteria cerebral anterior no me canso de decirlos vean ustedes lo que está más sombreado vista la parte superior este es como se ve en una imagen de resonancia magnética finalmente la arteria cerebral media que también se divide en segmentos doctor si una pregunta entonces básicamente bueno lo que yo había leído es que la arteria cerebral anterior este básicamente solo irriga la porción de la pierna de la función motora o sea como está en la parte en el en la parte precentral del lóbulo frontal entonces yo había leído que la cerebral anterior básicamente solamente irriga a la extremidad inferior si 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 va a irrigar esa zona ok gracias si entonces estos son los segmentos de la arteria cerebral media tiene una distribución un poquitito más compleja que la anterior es un corte coronal y vean ustedes la profundidad de la cisura de silvio como surge la arteria cerebral media y se divide una porción que va hacia el lóbulo temporal y una porción que sube hacia el lóbulo frontal y parietal y estas son las ramas principales de la arteria cerebral media si ustedes notan por los nombres pues son referentes al sitio donde se encuentran temporal anterior temporal posterior órbito frontal lateral recuerden que la órbito frontal medial era rama de la arteria cerebral anterior frontal ascendente llamada también candelabra precentral central relacionadas precisamente al surco central y precentral parietal anterior y arteria angular entonces todas estas ramas de la arteria cerebral media tienen una irrigación sumamente extensa a nivel del hemisferio vean ustedes aquí entonces esta es la zona de influencia de la arteria cerebral media prácticamente pues vamos si lo hiciéramos por porcentaje quizás un 60% del hemisferio cerebral lo da precisamente la arteria cerebral media este es un infarto de la cerebral media vean ustedes cuán extenso es este es otro infarto de la cerebral media aquí prácticamente se infartó desde el frontal parietal temporal y solamente dejó del hemisferio la porción occipital esa porción occipital está dada por la circulación posterior la circulación posterior recordamos proviene de las arterias vertebrales estas arterias vertebrales surgen de la arteria subclavia ingresan al foramen vertebral en la sexta vértebra cervical ascienden dan la vuelta y pasan por encima del arco de C1 para ingresar a través del foramen magno y se unen la izquierda con la derecha para formar la arteria vacilar la arteria vertebral da varias ramas y quiero que recuerden sobre todo la arteria espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores porque ya que veamos anatomía de la médula espinal van a ser de suma relevancia para ver las patologías que ahí se pueden aceptar pero de otras arterias relevantes sobre todo es la arteria cerebelosa postero inferior llamada también pica que tiene un ramo medular anterior medular lateral posterior y supratonsilar esta es una imagen que nos muestra precisamente la arteria vertebral de un lado y del otro de emergencia de las arterias espinales para formar la arteria espinal anterior la emergencia de la arteria pica que es esta más relevante vean ustedes como ingresa a través del porame magno se une con la del lado contralateral para formar la arteria vacilar le da la vuelta incluso al apófisis odontoides vean ustedes este es para describir el trayecto que sigue al momento de ingresar este lo habíamos visto hablando específicamente de la arteria cerebelosa posterior inferior que la habíamos mencionado ya cuando vimos neuralgia trigeminal va a dar otra arteria llamada también coroidea aparte de la coroidea que ya habíamos visto a nivel de la cerebral anterior y va a dar también la arteria tonsilonesférica y la vermiana inferior esas van a ser de suma relevancia porque pueden generar alteraciones como esta infartos cerebelosos esta es la arteria pica hace varias curvaturas vean ustedes baja sube vuelve a bajar y se extiende por todo el bernis la arteria vacilar nos va a dar todas esas ramas la primera de ellas es la aica la arteria cerebelosa anterior inferior así se llama la arteria laberíntica los ramos pontinos para ramos perforantes ahí al puente y al mesencefalo también va a dar origen a las ramas terminales que son la arteria cerebral posterior y esta arteria cerebral posterior también tiene tres segmentos un segmento peduncular porque surge cercano a los pedúnculos cerebrales una porción ambience y una porción cuadrigeminal porque se va recuerden ustedes que la vacilar va por la porción anterior del tallo cerebral y al momento de formar la arteria cerebral posterior esta arteria cerebral posterior se va hacia atrás y esta arteria cerebral posterior va a dar irrigación precisamente a la porción del lóbulo occipital a la zona visual esta era para ver la arteria pica pero aquí se cortó la fotografía cuando hay infarto de las ramas perforantes de la arteria vacilar vean cómo se infarta el puente también es una situación devastadora a pesar de que el infarto no sea tan grande estas son las ramas de la arteria cerebral posterior en el segmento P1 vean cómo da ramas perforantes al mesencefalos al tálamo la porción P2 da la coroidea lateroposterior también da perforantes al tálamo da algunas ramas que se van también a la porción inferior del lóbulo temporal pero sobre todo da la arteria calcarina que la arteria calcarina va a dar irrigación a la zona visual y finalmente el último segmento el segmento P3 da irrigación a la zona posterior ramos cuadrigeminales pericayosa posterior llamada también es plenial y ramos geniculados vean ustedes cómo surge en esta zona y le da toda la vuelta al tallo cerebral le da toda la vuelta hasta llegar a la porción occipital y esta es la distribución que da arterias vertebrales arteria vacilar arteria cerebral posterior que le da toda la vuelta de algunas ramas aquí al óvulo temporal pero sobre todo al óvulo occipital esto ya lo habíamos visto comunicante posterior cerebral posterior ramas occipitales bueno alguna duda que tengan hasta aquí vean ustedes es una tomografía por un infarto de la arteria cerebral posterior precisamente en lóbulo occipital alguna duda nada o todo quedó bien claro o no entendieron nada espero que sea lo primero si en el sistema arterial hay variantes en el sistema venoso hay muchas más variantes pero no las vamos a revisar sale totalmente de los alcances de esta sesión revisar variantes entonces vamos a analizar cómo regresa la sangre hasta llegar a la vena yugular interna hay muchas venas hay un sistema que se le llama sistema de drenaje venoso profundo y hay un sistema que se le llama de drenaje venoso superficial el drenaje venoso superficial va a estar dada por todas las venas que vemos en la superficie de la corteza cerebral y que van a drenar precisamente al sistema de trolar o al sistema de la ve y que van a su vez hacia el seno longitudinal superior o al seno sigmoideo o transverso pero este es el drenaje venoso profundo entonces hay venas talamuestriadas venas coroideas venas septal vena epitalámica y vena ventricular lateral que a su vez van a unirse y van a dar origen a la vena cerebral interna una de cada lado por otra parte la vena cerebral anterior la vena cerebral media profunda y las venas estriadas inferiores se van a unir y van a formar la vena basal de rosenthal este es otro sistema profundo ahora la vena cerebral interna y las venas basales de rosenthal que son dos de cada una sumados a otras venas más pequeñitas que son las occipitales y la callosa posterior se van a unir y van a formar la vena de galeno pero principalmente estas venas cerebrales internas y las venas basales internas que son las que las que vimos previamente la vena de galeno se va a unir con el seno sagital inferior para formar el seno recto y el seno recto se va a unir con el seno sagital superior para formar la confluencia de los senos llamados también prensaderófilo de ahí de la confluencia de los senos la sangre va a ir a las porciones laterales a través de los senos transversos y los senos transversos se continúan con los senos sigmoideos que a su vez van a drenar a la vena yugular interna y la vena yugular interna como ustedes lo saben ¿a dónde va? ¿a dónde? ¿a qué parte? ¿a qué parte va? al corazón primero ¿a qué parte del corazón? derecha derecha y después pasa al ventrículo derecho y de ahí hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares y ustedes dirán ¿cómo lleva las arterias sangre venosa? pues es el único lugar del cuerpo humano humano donde las arterias están invertidas el nombre está invertido entonces salen las arterias pulmonares se oxigena la sangre y regresa a través de las venas pulmonares ahora ya con sangre arterial hacia la aurícula izquierda y volvemos otra vez el ciclo ¿no? el drenaje venoso superficial son las venas cerebrales superiores drenan al seno sagital inferior y el sistema anastomótico superior de trolar al seno sagital era una de las preguntas del día de hoy la vena anastomótica inferior llamada también de la ve drena al seno transverso entonces estas son ya el sistema venoso superficial hay otras estructuras como el seno cavernoso que ya les habíamos mencionado el seno cavernoso es una estructura también que es de un libro completo es una estructura pequeña pero es de un libro completo porque por ahí pasa en el seno cavernoso pasa la arteria carótida ¿qué más pasa por el seno cavernoso? tercer nervio craneal ¿qué más? cuarto ¿qué más? ¿qué más? trigémino imagínense todas esas estructuras que pasan por un por una detalle anatómico en tamaño pequeño pero que es muy importante esta imagen sirve para ver el drenaje profundo aquí donde marca el cursor es el seno sagital inferior aquí están seccionadas las venas cerebrales internas y basales de Rosenthal y forman el seno recto y el seno sagital superior al unirse con el seno recto forma la prensaderófilo estas son el sistema venoso superficial pero aquí si se alcanzan a ver las venas cerebrales internas y las venas basales de Rosenthal estas son las basales de Rosenthal estas son las venas cerebrales internas forman la vena de galeno este segmento pequeñito que marca con el pulsol es la vena de galeno y acá viene el seno longitudinal inferior que se forma el seno recto y acá viene el seno longitudinal superior y forma la prensaderófilo vean ustedes las venas cerebrales internas nuevamente pero ya en la profundidad la vena de galeno seno recto prensaderófilo seno transverso de un lado y de otro lado venas basales de Rosenthal aquí abajo venas cerebrales internas nuevamente vena de galeno seno recto ¿alguna duda? eso estuvo más fácil ¿no? ¿alguna duda de los que están en línea ah sí doctor una pregunta en donde se dan las bifurcaciones es donde se pueden presentar las este los aneurismas ¿verdad? generalmente en las zonas de de alto flujo es donde se presentan los aneurismas efectivamente en las zonas donde el flujo se hace revolvente y que son precisamente las bifurcaciones ¿puedes hacer una para mencionar un poco que cinco minutos sí ¿alguna duda más que tengan los que están en línea? nada vamos a hacer una pausa de cinco minutos y regresamos no se desconecten por favor de los que están en línea ¿siguen en línea? sí doctor sí doctor disculpen por tanto alegadero que escucharon ahorita estamos reclamando que no dejan los cables ok esta clase que viene es muy muy cortita se llama barrera matencefálica la barrera matencefálica no es algo macroscópico no es algo físico es algo microscópico entonces el hecho de que estemos sanos de que podamos realizar las actividades de que el cerebro puede funcionar bien sin estar expuestos a lo que comemos a lo que bebemos a lo que respiramos se debe precisamente a la barrera matencefálica pero esta barrera matencefálica se encuentra normalmente en la unión de los vasos sanguíneos más pequeñitos que llegan al cerebro con los astrocitos entonces por definición la barrera matencefálica es una estructura morfológica constituidas por el endotelio vascular y por el pie vascular de los astrocitos tiene varias funciones la primera función es de proteger al cerebro de las sustancias nocivas y va a permitir solo el paso de lo que el cerebro necesita el oxígeno la glucosa los aminoácidos los nutrientes esenciales sea a través de transporte pasivo o sea a través de transporte facilitado dependiente de energía pero solamente va a dejar pasar ciertas moléculas entonces en algunas ocasiones se necesita transporte activo y se gasta energía se gasta ATP muchas veces esta barrera matencefálica también modifica ciertos elementos de la sangre para dejarlos pasar o modifica ciertos elementos que desecha el sistema nervioso para sacarlos al sistema sanguíneo puede ser de un lado o del otro lado lo componen el endotelio vascular las células más pequeñitas que se encuentran ahí se llaman pericitos los astrocitos con pie vascular que forman una membrana también la microglia que es un sistema de sostén del sistema nervioso y la membrana basal estos son los componentes de la barrera matencefalica en este esquema vemos precisamente un vaso sanguíneo vemos los pericitos la sangre circularía aquí en el lumen y vean todo lo que tiene que atravesar incluyendo el pie vascular de los astrocitos entonces tiene que atravesar todo esto para llegar precisamente a afectar a la neurona muchas veces tiene que atravesar las células de sostén como la microglia y se basa en varias proteínas como la claudina la euclutina moléculas de adhesión a Z01 Z02 Z03 y otra que se llama cingulina y que se manifiestan aquí en estas uniones adherentes precisamente ¿dónde se encuentran? se encuentran prácticamente en todo el sistema nervioso central con sus excepciones entonces hay varias zonas del cerebro que no poseen barrera hematoencefálica y son esta lista el órgano vasculoso de la lámina terminalis el órgano subformical el órgano subcomisural la eminencia media la glándula pineal la neurohipófisis y el área postrema son realmente puntos muy pequeñitos que están fuera de la barrera hematoencefálica y que están mostrados con estos círculos en rojo en este esquema en este corte cerebral un corte sagital pero son zonas realmente muy pequeñas las que no están debidamente protegidas y muchas de las veces se debe a que la irrigación que tienen hasta esa zona es por difusión y muchas otras veces se deben a que son situaciones hormonales también que no permiten que haya esa barrera hematoencefálica normalmente nos protege entonces la barrera hematoencefálica pero hay situaciones patológicas que pueden lastimar o destruir esta barrera hematoencefálica la que se da más tempranamente es la hemorragia de la matriz germinal que se le llama que se le da precisamente en los bebés prematuros y que desarrollan posteriormente hidrocefalia pero se rompe la barrera hematoencefálica si hay hipoxia o isquemia en niños en adultos por asfixia por ahogamiento también se rompe la barrera la barrera hematoencefálica algunos tumores liberan substancias hipotóxicas sobre todo en las zonas alrededor del tumor y eso destruye también esa barrera hematoencefálica como lo vamos a ver más adelante los procesos de meningitis y encefalitis también destruyen la barrera hematoencefálica hay un fenómeno en el traumatismo craneencefálico que se llama daño axonal difuso que también produce destrucción de la barrera hematoencefálica y en algunas ocasiones se ha estipulado que el estrés que produce una liberación importante de neurotransmisores también pudiese modificar la barrera hematoencefálica sin embargo esto último no se ha comprobado totalmente y eso es todo de esta clase es muy sencilla realmente como les había dicho básicamente que tengan el concepto que sepan morfológicamente de qué componentes tiene que sepan las áreas del cerebro que no tienen barrera hematoencefálica y sobre todo que sepan las patologías que pueden dañar la barrera hematoencefálica eso es lo que deben saber de esta clase ¿dudas? creo que no muy bien vamos a ver si creo que nos faltan dos clases o tres dos de anatomía de médula espinal y síndromes medulares síndromes ok están relacionados vamos a ver si mañana tenemos tiempo de darlos para que tengan libre el sábado pero aparte tenemos una práctica pendiente y esa práctica pendiente es de puntos extra para que se recupere un poquitito del primer examen parcial entonces vamos a ver si la podemos hacer el sábado ¿les parece? o quieren hacerla entre semana entre semana por la tarde pudiese ser un sábado bueno pónganse de acuerdo y me dicen ok entonces para los que están en línea nos vemos mañana sí doctor gracias gracias doctor doctor tengo una pregunta es que nos habían dicho que hacer un examen con la doctora el sábado entonces por lo de la práctica le pregunto y vamos a ver que a mí nadie me ha avisado de exámenes y miren todo lo que sea evaluación es bueno porque cuando uno es estudiante a veces nos tienen que presionar para que estudiamos y eso me parece a mí muy bien porque yo lo que quiero es que salgan bien preparados entonces a mí me parece bien que los evalúen y aparte van a saber si aprendieron o no aprendieron vamos a ponernos de acuerdo si se los van a hacer el sábado pues lo hacemos el siguiente sábado la práctica no se preocupen vuelvo a insistir hay que tratar de sacar las mejores calificaciones en el examen que sea pero este examen si se los hace la doctora Blanca va a ser parte o se va a promediar con los exámenes aleatorios que estamos haciendo o sea porque no podemos este modificar los porcentajes ¿de acuerdo? pero si tienen que esforzarse al máximo porque recuerden ustedes que entre mejor promedio tengan en estos exámenes aleatorios más porcentaje también de calificación gana y a veces con una décima con un puntito es suficiente para que aprueben entonces echen de muchas ganas pero vamos a ver si se los hacen el sábado pues nosotros cambiamos la práctica para el siguiente y ya la dejamos ¿sí? la pongas a estudiar por favor ya no me escucharon sí lo escuchamos doctor muchas gracias ok que les vaya bien que tengan bonito día todos gracias gracias doctor igualmente